El basrouge es una raza de perro pastor de origen muy antiguo y aspecto rústico y fuerte. También es conocido por nombres como pastor de beauce o basrouge debido a las manchas de color fuego que posee en las patas. El beauceron, o el perro pastor francés de pelo liso, es una raza de perros pastores, según los naturalistas, descendiente del perro turba, un compañero del hombre de la edad de piedra. Hoy el perro se utiliza como servicio, compañero. Beauceron sirve en la policía y los ejércitos de muchos países, desempeñando las funciones de sabuesos, mensajeros, centinelas, mensajeros, utilizado en la búsqueda de heridos y perdidos. Aspectos destacados y hechos interesantes. El beauceron es la raza número 156 de AKC que fue reconocida en 2007 junto con el perro de caza sueco. El beauceron está en el grupo de perros de pastoreo. El beauceron es relativamente desconocido fuera de Francia y no se ha cruzado internamente. El manuscrito más antiguo de beauceron data de alrededor de 1578. Se utilizan ampliamente en las explotaciones agrícolas de Francia para el pastoreo de ovejas y, en algunos casos, de ganado. De los muchos perros pastores en Francia, el beauceron es la opción preferida. Historia de la raza. El beauceron pertenece al tipo de pastor europeo, entre los que se encuentra la raza que menos cambios ha sufrido en relación al prototipo original de la raza. El beauceron moderno, a diferencia de muchas otras razas de este grupo, es muy similar a sus ancestros lejanos. Los antepasados de esta raza tienen su origen en el perro de Turba o, como se le llama de otro modo, el Spitz de Turba. Además, se cree que el perro de Inostrantsev se encuentra entre los antepasados de beauceron. Durante su formación, esta raza también fue influenciada por perros de tipo molosoide traídos a esta región por legionarios romanos. También en las primeras etapas de la formación de la raza, la sangre de lobo también se mezcló con los antepasados del beauceron moderno. No hay evidencia de si esto sucedió a propósito o por accidente, pero el hecho de la adición de un genoma de lobo puro ha sido confirmado por análisis genéticos modernos. Durante mucho tiempo, el tipo de raza que formó la base del beauceron se desarrolló de forma aislada en lo que ahora es el centro de Francia. En el curso de la selección natural, se formó un fenotipo delgado y resistente dentro de la población, óptimamente adaptado al clima y al relieve de las estribaciones francesas. La primera información escrita sobre esta raza se encontró en un manuscrito del monasterio fechado en 1578. Su texto habla de pastores franceses utilizados tanto para proteger al ganado de los lobos como para la caza de encurtidos. La primera descripción completa del beauceron como raza independiente fue dada en 1809 por el abad Rozier en un manuscrito titulado Una guía para la agricultura. Al mismo tiempo, en el texto del manuscrito, la raza no se llamaba Beauceron, sino Bosse Hebdov. El beauceron fue una de esas razas que aparecieron en la primera exposición canina oficial francesa en 1863. Después de que estos perros fueran presentados al público en la exposición, se inició un trabajo activo sobre la formación de un único fenotipo de la raza. En 1896, por orden de Pierre Mignon, presidente de la Sociedad Imperial de Zoología y Aclimatación, se elaboró el primer estándar de raza oficial, donde estos perros todavía se llamaban Bosse Hebdov. Al mismo tiempo, se formó una comisión especial en esta sociedad, que se suponía que se ocuparía de esta raza. Un año después, se organizó el primer club de razas. El National Bred Club, fundado a finales del siglo XIX, continúa su labor en la actualidad, trazando todas las líneas genéticas de los perros modernos de esta raza. En 1911, se completó el trabajo principal sobre la formación de un solo fenotipo de la raza. Al mismo tiempo, se adoptó el nombre actual de esta raza. Beauceron. Durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Beauceron fue utilizado activamente por el ejército francés como perros de servicio para tareas de guardia, transporte de carga, tracción de cables de comunicación, etc. Su uso activo en las guerras llevó al hecho de que a mediados de los años 40 del siglo XX. En el siglo XX, la ganadería de Beauceron se redujo significativamente debido al hecho de que muchos de ellos murieron en los campos de batalla. Los trabajos de restauración de la población de perros de esta raza se iniciaron a finales de los años 40 del siglo XX. Luego, se seleccionaron 60 individuos de entre los perros supervivientes, que formaron la base de todas las líneas genéticas modernas de Beauceron. En el transcurso de la restauración de la población, las razas caninas han sufrido algunos cambios, volviéndose más secas y ligeras que sus antepasados. La raza Beauceron fue reconocida por la Federación Cinológica Internacional en 1963. La norma actual se publicó en 2006. En 2007, la raza fue reconocida por el American Kennel Club. Apariencia. Esta raza tiene una altura de 61 a 70 centímetros y un peso de 30 a 45 kilogramos. El Beauceron tiene una capa exterior rígida y una capa interna lanuda que se vuelve más gruesa en climas fríos, especialmente si el perro duerme al aire libre. Su color estándar es negro y fuego o gris. Otros colores, como el marrón rojizo, el gris o el negro grisáceo que antes predominaban, ahora están prohibidos por el estándar de la raza. La lana Merle debe tener más negro que gris, no blanco. En los perros negros y bronceados, las manchas bronceadas aparecen como dos puntos sobre los ojos a los lados del hocico, que pasan a las mejillas, pero no llegan a la parte inferior de las orejas. También en la garganta, debajo de la cola, en las piernas y en el pecho. Las marcas en el cofre deben verse como dos puntos, una placa en el cofre es aceptable. El recorte de orejas ya no está permitido en Europa. Una característica importante del Beauceron es la garra de rocío doble. Para exposiciones, Beauceron debe tener dedos dobles que formen pulgares bien espaciados con garras. Rasgos de carácter distintivos. El Beauceron es conocido en Francia como perro guardián, ayudante de granja y perro deportivo. Esta raza atlética, saludable y longeva fue criada para ser inteligente, tranquila, gentil y valiente. Los adultos suelen sospechar de los extraños y son excelentes perros guardianes naturales. Por otro lado, tienden a centrarse en sus amos cuando se trata de saludar a extraños y no son ni duros ni tímidos. Crecen mejor en familia, pero pueden vivir al aire libre, para ello tienen un pelaje y una capa interna impermeables. Están listos para aprender y pueden capacitarse con un alto nivel. Sin embargo, su desarrollo físico y mental es más lento en comparación con otras razas similares, por ejemplo, perros pastores alemanes y otros grandes. No son mental o físicamente maduros hasta los tres años de edad, por lo que su entrenamiento no debe apresurarse. Varios cinco o diez minutos de ejercicios de entrenamiento de juego por día en los primeros años de vida pueden producir mejores resultados que un entrenamiento largo o riguroso. Mantenimiento y cuidado. Beauceron prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. El beauceron tiene una doble capa corta y densa, su pelo suave cubierto con una capa exterior impermeable gruesa. No necesita mucho cuidado, pero se desprende. Lote. Especialmente mucho durante el período de muda, dos veces al año. El cepillado semanal en horarios regulares y diariamente durante la temporada de muda, con un cepillo de cerdas medianas, guantes de aseo de goma o un guante, para perros eliminará el pelo muerto antes de que caiga sobre los muebles y también promoverá el crecimiento de cabello nuevo. Al igual que con todas las razas, las garras de beauceron deben recortarse con regularidad porque las garras que son demasiado largas pueden lastimar al perro y dificultar el caminar y correr. El beauceron es una raza poderosa, atlética e inteligente que requiere mucho ejercicio físico y mental. Esta raza no es para propietarios novatos. Necesitan una variedad de caminatas al aire libre y diferentes tipos de ejercicio todos los días, y son los mejores para el usuario activo y experimentado que puede proporcionar la actividad física y mental que necesita. Aunque el beauceron no fue criado para pastar ovejas como otras razas de pastoreo, se puede entrenar para realizar actividades de pastoreo, así como trabajo defensivo y pruebas de destreza y actividades como karting, carreras y esquijoring. El entrenamiento de socialización y obediencia es imprescindible para esta raza. Los beauceron son muy inteligentes, leales y dedicados a sus dueños, lo que los hace bastante fáciles de aprender. No responden bien a los métodos de entrenamiento duros, especialmente a la corrección física. La formación firme, honesta y constante suele ser bastante satisfactoria. Salud. Cualquier perro grande o de pecho profundo puede ser susceptible a la hinchazón, una afección estomacal repentina y potencialmente mortal. Los criadores responsables comprobarán la salud de sus reproductores en busca de afecciones como displasia de cadera, enfermedades cardíacas, problemas oculares y alergias. Al igual que con todas las razas, el beauceron debe revisar sus oídos con regularidad y sus dientes deben cepillarse con frecuencia, precio y cómo comprar correctamente. Al elegir un cachorro, en primer lugar, debe prestar atención a sus padres. Deben cumplir plenamente con las normas. Los criadores deben proporcionar pedigría hasta por cinco generaciones. Dado que la raza no tiene demanda, los cachorros deberán reservarse con anticipación. La espera puede ser bastante larga. Puede pasar este tiempo conociendo al criador y a los padres del individuo seleccionado. Solo una perrera puede garantizar que el perro sea de pura raza. El cachorro se compra aproximadamente a las siete semanas de edad. En ese momento, se tomarán todas las pruebas posibles de los cachorros. Según los resultados, puede comprender cuál será el carácter de la mascota, qué tan desarrolladas están las cualidades de trabajo. También puede concentrarse en los signos externos y el temperamento. El cachorro debe ser juguetón, divertido, curioso. Debería tener un pelaje brillante sin calvas. No debe haber ningún olor desagradable en los oídos, los ojos deben estar limpios. El cachorro no debe ser agresivo, no hay ladridos irracionales, ni apatía hacia todo lo que sucede. La rareza de la raza está directamente relacionada con el costo de los cachorros. La compra de criadores no oficiales costará 200 dólares. Sin embargo, con este método de compra, el propietario corre el riesgo de adquirir un mestizo parecido al Beauceron. La mascota de la clase no reproductora es la más barata. Su costo será de unos 500 dólares. Un espécimen de cría tiene un precio de 700 dólares. Un cachorro de clase de espectáculo costará desde 800 dólares en adelante. Línea de fondo. Beauceron es una raza de perro pastor que se originó en Francia. Es una de las razas más antiguas de la región. El nombre se le dio a la región francesa de Bosse, en función del número de perros que vivían en los que se formó el tipo de raza moderna de estos perros. Beauceron pertenece al primer grupo de razas MKF. Durante la evaluación del espectáculo de estos perros, las pruebas de trabajo son obligatorias. Otros nombres de la raza son pastor francés. Pastor jefe Beauceron muda en pequeñas cantidades durante todo el año y más severamente en primavera y otoño. Tendrá que cepillarse el cabello con más frecuencia durante los períodos de muda estacional para controlar la cantidad de cabello suelto que flota en su hogar. Beauceron es trabajador, atrevido y valiente. Necesita actividad física y una educación adecuada. Beauceron madura bastante tarde. Los machos después de tres años, las hembras algo antes. Hasta ese momento, es necesario controlar de cerca su comportamiento y cumplir con las reglas de educación. Al mismo tiempo, no debe sobrecargar al perro en el adiestramiento, sino utilizar juegos y golosinas como incentivo para trabajar.